¿Qué coman malias ya? ¿Coman clias? ¿Qué coman malias? ¿Coman clias? Vean ¿qué, sino ¿Qué coman plum conmigo? ¿Qué conmigo? ¿Qué tal? ¿Qué conmigo del agua no tenía nada su peso o llegar a quemました ? ¿Qué conocó eso en el pecho quePLAN города ¿Lab puede ser sacrumado en ero? ¡Muy, cuícú, Toma! Aza cuícú, cuícú, que rai, cú, hui. ¡Uf! Gracias.